Somos la estación en guardia, campesina y no más. Viendo las necesidades de nuestra gente de informarse, Radio Campesina se convirtió a partir de mayo en la estación en guardia. Una especie de santuario en donde los radioescuchas pueden encontrar información de lo que necesitan saber en caso de una redada. Y se lanzó la campaña En Guardia, cubriendo tres áreas principales, consejería legal, la emocional y la participación cívica. Somos Campesina, la estación en guardia. Prepárate con quién te va a representar, con los fondos para tus fianzas. Otra vez más, Sequel Hernández, tu abogado de inmigración y yo también, estoy en guardia. Cuando un niño presencia la separación de un padre de manera violenta, esto puede ser muy traumático. Soy la psicóloga Diana Milner. Es muy importante que usted sepa que cuando debe infracciones, no las ignore. Soy la activista social Magdalena Schwartz. El 2 de mayo estuvimos presentes y en guardia desde Tijuana, México, en cobertura especial con la llegada de la caravana de inmigrantes centroamericanos. Hemos venido en el camino, pues llegamos aquí a Tijuana hace una semana. Nos tratemos con amor a todo inmigrante. No somos extraterrestres, sino que somos personas iguales. El 7 de mayo, el procurador Jeff Sessions anuncia la política de cero tolerancia. Y Radio Campesina inmediatamente reaccionó ante esto, con cobertura completamente en vivo desde Macal, en Texas, en los centros de detención de menores. Me encuentro ya en vivo desde la ciudad de Macal, en Texas, en donde estamos reportando sobre esta situación alarmante de la separación de familias en la frontera. Al día siguiente, y tras la presión de los medios, el presidente Trump firma una acción ejecutiva en donde da fin a la separación de familias. Cubriendo los últimos detalles de la gran victoria que acaba de suceder, presionado por la comunidad, Trump da marcha atrás y ordena detener la separación de familias en la frontera. El 28 de junio, la primera dama, Melania Trump, visita Arizona para ver las condiciones en los albergues de los menores separados. Y Radio Campesina fue el único medio de comunicación presente. Estamos a las afueras de Southwest Q, un centro de detención donde tienen a las familias migrantes, esperando la llegada de la primera dama que viene a supervisar el estado de los menores. El 6 de agosto, Radio Campesina lanza la campaña En Guardia con mi Voto, para instruir a nuestra comunidad de la participación latina en las próximas elecciones en noviembre. Esta campaña consiste de tres fases, estadísticas sobre el poder del voto latino, registrarse y la participación de salir a votar el 6 de noviembre, y el conocimiento de los puestos políticos para elegir correctamente. ¡Todos estamos en Guardia con mi Voto! Las elecciones tienen consecuencias, y es nuestra responsabilidad involucrarnos y participar. Soy el abogado Daniel Ortega. Además de nuestras campañas, muchos artistas, activistas y personas de la política también se convirtieron en nuestros partners, y están en guardia con Radio Campesina. Hola, ¿qué tal amigos de La Campesina? Somos la banda, Rancho Viejo, la abandonadora. Al igual que La Campesina, nosotros estamos en guardia. Saludes a todos los amigos de La Campesina, y yo también estoy en guardia. Tenemos que abandonar aquella idea que decía, nuestro voto no cuenta porque somos latinos. En realidad, tras de cada uno de nosotros, ese voto es importantísimo. Soy Cristina Jiménez, fundadora de la red de United We Dream, y yo también estoy en guardia. Sí se puede. Es por eso y mucho más, que Radio Campesina es la estación en guardia. Empoderando a nuestra comunidad. Somos la estación en guardia. Campesina y no más.